algunos sectores gremiales así como también centrales obreras han comenzado a reaccionar y la fecitrán no es la excepción recordemos que ellos eran dueños de una institución bancaria cual les fue quitada según la denuncia que interpusieron en su momento por las autoridades de la comisión de banca y seguro hoy con la presidenta electa esperan recuperar lo que por derecho les corresponde hay una expectativa enorme hay alegría y el fervor que creemos que esta navidad el pueblo hondureño y principalmente los trabajadores la gran familia feitrán vamos a pasar la navidad aunque sin dinero aunque no haya que comer mucho pero vamos a estar alegres porque vendrán cambios sustanciales para el país hay expectativas con el nuevo gobierno y por la necesidad de los cambios sociales tanto que estaba pidiendo el pueblo porque es un pueblo polarizado que todo el mundo andaba la defensiva en la calle con problemas ahora se volcó a elegir un nuevo nuevo presidente que tomará posición en enero y eso pues esperamos tener que vengan nuevos nuevas conquistas nuevos rumbos que se aclara un poco el panorama que ya la tranquilidad vuelve a nuestra nuestra paz a nuestros corazones está ya no vamos a andar ahí corriendo enojado a la gente en la calle principalmente los trabajadores esperamos tener algún beneficio que se van a revertir algunas leyes que nos vinieron a afectar como la ley de empleo por horas y otras leyes que nos están afectando enormemente el régimen que ya se va no le importó y quería debilitar el sistema organizado para tomar posesión y fuerte y envejecerse y tomar el poder por 50 años según lo tenían planificado pero no les funcionó gracias a dios el pueblo estaba cansado y dijo queremos cambios y se hicieron cambios sustanciales no sólo a nivel nacional también en las municipalidades estamos muy contentos porque san pedro sola va a tener un nuevo alcalde vemos que trae una gran visión para este pueblo se va a desarrollar san pedro sola no como no sólo un sector económico como ha estado creemos que la situación va a mejorar así que se apoye al microempresario el emprendedor hemos visto la planificación que tiene el nuevo alcalde que va a tomar posesión para noticias y les informó edy andino